Dueños de papelerías del estado de Guanajuato esperan crecer sus ventas entre un 10 y 15 por ciento en agosto, pese al incremento del costo de algunos útiles para el próximo ciclo escolar 2023-2024. En 2022, las ventas nacionales de las papelerías superaron los 90 mil millones de pesos. Así lo informó Juan Pablo Becerra, vicepresidente de la sección especializada de papelerías de la Cámara Nacional de Comercio, Canaco León. Bueno, pues vamos a hacer una proyección cerca de 5 mil a 10 mil millones de pesos, es lo que más o menos se pronostica y creemos que puede ser un buen momento para que se levante todo este sector tan golpeado de parte de la economía que vivió por parte de la pandemia. Este año, las listas de útiles registran un incremento del 5 por ciento, principalmente en materiales como cuadernos, colores y pegamentos. Pues los cuadernos tuvieron un pequeño incremento comparándolo y viendo los antecedentes que se habían tenido. No es tan gravoso como en otros años, pero también aquí invitar a, en este caso, a todos los padres de familia a que sean consumidores inteligentes, que sepan la forma de cómo comprar. Una invitación que nos hace nuestro presidente a nivel nacional, Héctor Tejada, en Concanaco, es invitar a la gente a que acuda a los establecimientos formalmente establecidos, ya que de esta forma, pues nosotros también podemos optar por garantizar los productos que vendemos, no nada más en cierta temporada, sino durante todo el año. Entonces, de esta forma, nosotros como sector estamos preparados para esta temporada, con toda la mercancía, con todos los productos y esperamos, los esperamos durante este mes de agosto para que acudan a los negocios de la localidad a surtir sus listas de útiles. Juan Pablo Becerra explicó que, aunque en menos cantidad, este año destacan en las listas útiles, innovadores, relacionados a la tecnología, principalmente en algunas escuelas privadas. Ya muchas escuelas trabajan y van de la mano con su computadora, con sus tabletas, con los audífonos. Eso puede ser lo que en gran parte haga que una lista de útiles pueda llegarse a encarecer. Y lo demás, lo tradicional, que siempre se va a solicitar, que son los cuadernos, las plumas, los colores, las tijeras, las reglas, las cartucheras, las mochilas. Y en todo esto, obviamente en el sector de mochilas, también se llega a tener una buena venta, un buen incremento, porque la mayoría de los papás desean que puedan estar usando los niños un producto nuevo. La Canaco Servitur León y la Profeco realizarán la feria del regreso a clases del 11 al 13 de agosto en el Jardín de los Niños Héroes, a un costado del arco de la calzada. Informo para TV4 Noticias, Luis Rey Macías Ramírez.